Sin TV Hizo Hizo un video Y lo subió a Youtube pero como pedrada Hubo un lío de novela, primero con las elecciones de la mutual Después hubo un lío de novela En la oficina Yo no entiendo nada de lo que está diciendo este hombre hace media hora Vos callate Te callas porque yo te escuché Si vos lo sabes entonces por lo menos respetá Porque yo cuando lo sé te respeto No venga este hombre Yo a vos te respeto, no es para que me venga a hablar de efectivo Y si no sabés respetá Yo soy un ciudadano común que no entiendo absolutamente nada de fútbol Escuchame Vamos a ver si nos podemos escuchar Yo no entiendo nada Hace una semana atrás acá se habló De una intervención por la que Había una denuncia Cállese la boca Son como para levantarse Con un 32 y hacer los motos Bajá Juanita, bajá No, no, no Bueno entonces La pinta alegrana uruguaya no Perdón común La pinta alegrana uruguaya no No me falta el respeto y respete mi trayectoria Atenti señora A mí no me insultes porque te tiro una copa A mí no me tomes el pelo A mí no me digas la pinta alegrana uruguaya A mí no me insultes porque es una discriminación No, no, no Es una discriminación Sos un atrevido Sos un atrevido Sos un atrevido No, no Dejas de estupideces A mí no Yo me llamo Sergio Puglia No soy una milta de gran Y además a mí no me hables en femenino El nivel de esta discusión que acabamos de escuchar Es lamentable O sea el rating del canal día acá hoy Nadie mirando otro canal Mira, querete una cosa, te pido disculpas No, a mí no me va, no hay disculpas que valga Si no la tomas, si no la tenlas querés Te pido la disculpa A mí no me trates de esa forma Yo digo acá El otro día hablamos de una intervención Vamos a bajar un poco los decibeles Cuando en definitiva alguien se siente ofendido No fue para ese lado que apunté Me explico, apunté a tu estándar A tu trayectoria o a los años que vos llevas Te pido las disculpas del caso Y te las pido públicamente, ¿correcto? ¿Y sabés por qué sos calentón? Porque no tenés razón Tando y volvemos El programa continúa Y yo quiero pedirle disculpas a la teleaudiencia A la gente que está del otro lado del televisor No es correcto No fue correcta la reacción que tuve Y estoy muy bien, ¿eh? Está bien que el aspecto y la reacción Fue capaz que un poco desmedida Pero me sentí ofendido Pero independientemente de eso También quiero decir Que esto es un programa En el que todos tenemos que guardar la compostura Y yo hoy la perdí por un segundo Y le pido al señor Julio Ríos Que me disculpe también Y que le acepto la disculpa Y que la cosa siga adelante como correcta Yo creo que deberíamos empezar a medir A dónde queremos llegar Tenía miedo Y los paisanos le dicen El astor y vergarismo El astor y vergarismo Como uno es Nombre de campo Los pollos son animales Las ovejas son animales Y hasta la Y piedras Volvieron las carteras Volvieron las carteras Las vacas son animales Los cerdos son animales A dónde van Hablemos de campo El día que lo monté en el medio del campo Me miró como diciendo Te doy la cola Y ya está